Respect, respeto, es lo que se merece esta mujer, que ha sido ejemplo para muchas otras. Una diseñadora caleña que con tan solo 33 años se ha enfrentado y ha superado tres tipos de cáncer. Además de esto, ha sido una de las pocas personas en el mundo diagnosticadas con el síndrome de Lifraumeni, una condición genética que predispone a desarrollar múltiples tipos de tumores a lo largo de la vida. Desde muy joven ha tenido que enfrentar y afrontar cirugías, tratamientos, y con eso varios retos en su vida. Pero los ha logrado enfrentar con toda la interesa y la templanza que la caracteriza. Ella se llama Joana Rojas. Joana, un placer, un honor saludarla a esta hora. Hola, ¿cómo están? Muchas, muchas gracias por la invitación. Qué honor estar acá. Nosotras y nosotros, muy felices de tenerla acá, queremos saber de su vida, Joana, de su historia, de cómo empieza usted a enfrentar todas estas vicisitudes y sobre todo el tema de salud desde muy temprana edad. ¿En qué momento se da cuenta de este síndrome de Lifraumeni, que la verdad es muy poco conocido en Colombia y en el mundo? Exacto, sí. Pues yo me di cuenta en el 2015, porque mi prima le descubrí en cáncer en junio del 2015 y se muere a los 20 días. Estaba completamente llena de cáncer y ya toda mi familia materna se había muerto de cáncer. Mi mamá, mis tíos, toda mi familia, mi abuelito. Y pues la última que se había muerto fue mi prima. Entonces ahí, y a mí ya me había dado cáncer, un osteosarcoma en la pierna y por eso me habían tenido que amputar la pierna. ¿A cuántos años le amputaron la pierna? A los 12 años. A mí me dio un osteosarcoma, que es un cáncer en los huesos, y era súper agresivo. Y a mí me dieron un diagnóstico de que tenía 5% de probabilidades de sobrevivir. Entonces, como que pensamos que había sido algo como hereditario, pero pues en esa época no había tanta investigación. Pero cuando mi prima se muere, dijimos, ok, creo que, y con los médicos hablamos y fue como de pronto es algo más genético. Entonces yo tengo ese síndrome del Ifra Umeni con una superposición del CDH1, que es otro síndrome genético que también me hace muy propensa a tener cáncer. Y eso es lo que realmente hace que mi historia o que mi gen y mi condición sea como tan, como tan única. Ya. Como ha tenido que enfrentar esto desde tan chiquita, digamos, me imagino que uno chiquito normaliza ya las cosas, ¿no? Y sobre todo, tal vez, puede llegar a ser menos duro aceptar una realidad de cuando uno es adulto, ¿o me equivoco? Sí, total, digamos que, por ejemplo, yo fui la que tomé la decisión de que me amputaran la pierna, porque mi papá no era capaz, mi papá, pues ya había visto como toda mi familia se había muerto de cáncer y como los iban amputando y les iban quitando como partes del cuerpo. Y mi papá le daba mucho miedo a eso, que al final me terminaran quitando la pierna y esto me tuvieran que quitar más partes del cuerpo y que al final el resultado fuera el mismo que le había pasado como a toda mi familia. Entonces fui yo la que tomé la decisión de que me amputara y mi papá la única condición que puso fue como que sea después de mi cumpleaños número 13. Entonces, sí, yo creo que cuando uno está chiquito como que normaliza más las cosas y creo que uno puede ser como más fuerte, pienso yo. ¿Y hacía cuánto tiempo había usted perdido a su madre? O sea, ya a los 13 años, ¿cuánto tiempo llevaba sin su mamá? Eh, llevaba seis años, mi mamá murió cuando yo tenía seis añitos. Imagínese, imagínese eso. Qué dolor. Joana, usted ha estado toda la vida, como nos ha relatado desde el principio de la entrevista, en contra de las estadísticas. Varios cánceres, 5% de probabilidad de vida, le amputaron una pierna y hoy tiene 33 años. ¿Cómo reflexiona sobre eso? Que siempre ha estado en contra de las estadísticas, pero que ha sobrevivido. Yo creo que como que yo aprendí hace muchos años que lo único que tenemos es el hoy y es lo único que debemos de disfrutar. Por eso como que yo vivo muy el día a día, como que yo vivo mucho en el presente, vivo mucho en como lo que va trayendo el día a día. Y también creo que lo más importante es hacer lo que nos apasiona y lo que nos gusta. Por eso es que independientemente de todo lo que me ha pasado con la historia, pues con el cáncer y todo, siempre lo digo, el cáncer hace parte de mi vida, pero no es mi vida, es como un pedazo de mi historia. Y por eso me he dedicado como a hacer todo lo que amo y todo lo que me apasiona. Por eso como que trabajo en lo que me gusta, he montado mis empresas y he hecho todo porque el cáncer no me define. El cáncer sí ha hecho parte mía, pero no me define. Y yo soy mucho más que el cáncer. Entonces, sí, aunque después de que me descubrieron el síndrome, me dieron dos cánceres de pulmón y me tuvieron que quitar los senos y los ovarios. Por eso yo estoy en una menopausia quirúrgica. Yo, digamos, que no puedo tener hijos naturalmente. Creo que eso también, como que en algún momento uno lo piensa como, escucha, uno no, como que muchas veces uno dice, todo lo que es importante para una mujer me lo han ido quitando, pero yo lo he ido redefiniendo con lo que estudié y en lo que trabajo, que es como en la moda y en lo que me apasiona. Y como que también le dé un resignificado a lo que es ser mujer y que ser mujer no es solo poder amamantar o poder tener hijos biológicamente, sino como que se puede de muchas otras formas. Es como que uno es una mujer y la mujer es completamente integral, como que no es solo eso. Entonces, como que he tratado de vivir así, como viéndole a lo negativo, a lo positivo, y sacándole siempre como el gusto a lo que hago y como con la gente que comparto. Vea, Joana, cuando uno ve sus redes sociales, lo que usted comparte, los mensajes, son esas cuentas que realmente uno quisiera ver todos los días, pero indudablemente la moda y ustedes se han convertido en un referente en el país. ¿En qué momento, Joana, dice esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta, esto es lo que me da vida y es la moda? ¿En qué momento siente eso, Joana? Ay, muchas gracias por esas palabras. ¿En qué momento? Yo creo que siempre, como que la moda siempre ha sido como un vehículo para comunicar y antes, digamos que yo usaba la moda para esconderme, como que yo duré muchos años escondiendo la prótesis, pues yo llevo ya 20 años, 22 años amputada y siempre me escondía la prótesis, siempre como que trataba de que no se viera a ningún lado y yo usaba la ropa, la moda para eso, para esconderla y hace unos 8 años decidí que la prótesis es parte de mí, me gusta cómo se ve, como que me identifico la primera vez que me vi mostrando la prótesis como en público y quitándome esa espuma y como quitándole como todas las capas, como que me identifico con esa persona que veía el espejo y fue ahí donde la moda va a ser ese vínculo para comunicar que hay diferentes tipos de cuerpo, que hay diferentes tipos de mujeres, que hay diferentes tipos de formas de cuerpo y ahí fue donde dije, como es lo que amo, me encanta la moda colombiana, tengo una concept store, tengo una tienda multimarca de marcas colombianas en Cali, se llama Ocre y Arco y con Ocre y Arco lo que he hecho es eso, también como festejar la moda colombiana, que hay un montón de talento en Colombia, que en Colombia pasan un montón de cosas súper lindas y hace 5 años monté Teresa, que es mi marca propia, que es en honor a mi mamá y como a esa historia de mi vida y a esa historia familiar y también es como una manera de expresión y de contar historias y como transformar ese dolor y transformar todas esas cosas duras que me han pasado y convertirlas como en diseño y convertirlas en cosas que a la gente le inspire y que le guste, por eso Teresa es llena de color, es llena de formas diferentes donde voy contando historias de mi vida y donde he resignificado como lo que es Joana, por eso como que siento que la moda es el mejor vehículo para uno transformar cosas negativas y cosas tristes en cosas felices y en cosas que obviamente a uno le llenen de alegría. Sí Joana, pues su historia es de bastante resiliencia, es inspiradora quizá para otras personas, incluso en redes sociales, porque pues como lo menciona la estética y la moda es muy importante en esas redes, de hecho ha escrito un libro también, yo quiero preguntarle a qué otras mujeres quizás se ha encontrado en ese camino que la hayan inspirado o que quizá usted haya inspirado a esas mujeres, incluso pues incluso en esos diseños de los que nos habla. Pues yo digo que todo el tiempo como que trato como de contar mi historia para decirle a la gente, a las mujeres que no son las únicas, que no son las únicas, que tienen un cuerpo diferente, que pueden hacer lo que les guste, pueden hacer lo que les apasiona, que tener una prótesis o tener una condición de discapacidad, no es para nada un limitante, también hace un par de años fui víctima de una agresión física y sexual por parte de un ex novio, y también lo conté porque es decirle a la gente, estas cosas pasan y no pueden seguir pasando, y no puede seguir habiendo esta discriminación, o no puede seguir habiendo este miedo de hablar por un juicio social, entonces como que trato con mis redes sociales y desde mi historia de vida, de decirle a la gente, hay diferentes tipos de cuerpo, este tipo de cosas pasan, a veces como que no deberían de pasar las agresiones, pero pasan y hay que hablarlo, hay que denunciarlo, hay que llevar procesos como penales para que haya justicia, entonces como que me llegan muchas mujeres como gracias a ti, como que me animé a denunciar, o gracias a ti me animé a hacer el proyecto que tanto tiempo había postergado, y eso es como al final del día lo que yo quiero hacer con mis redes, que las mujeres se sientan inspiradas en que pueden hacer como todo lo que quieran, y que pueden hablar y que pueden hablar y pueden tomar acción, creo que eso es como el mensaje que yo siempre quiero dejar en mis redes, que siempre se puede tomar acción ante injusticias, o ante situaciones difíciles que le pasan a uno. Joana, yo tengo una pregunta muy simple, pero que tiene una complejidad absurda, y es ¿de dónde saca tanta fuerza? Uy, yo creo que la vida, yo creo que al haberme pasado como tantas cosas desde que nací, porque es que yo nací y mi tío solo estaba esperando escucharme dos para morirse, yo creo que en mi familia, como la red de apoyo, yo creo que lo más importante es mi red de apoyo, he tenido una red de apoyo increíble, mi papá, la esposa de mi papá, mis amigos, y ellos son los que me dicen como todo va a estar bien, no importa, vamos a seguir adelante, creo que lo más importante y como lo que más fuerte me ha hecho es tener una red de apoyo, que siempre me apoya y me dicen como aquí vamos a estar, y aquí nos vas a tener como apoyo, creo que eso es lo que más fuerte me ha hecho en la vida, como tener gente a mi lado que me ama y que los amo y que me ayudan a, porque a veces uno no siempre está bien, y está bien no estar bien siempre, pero la gente que como yo creo que mi red de apoyo es lo que me ha dado toda esta fuerza, y estas ganas de salir adelante, porque aparte que delicia compartir con ellos esta vida, entonces hay que lucharla y hay que hacerla lo más ligera posible para compartirla lo que más se pueda con ellos y con todas estas personas que amo. Oye, Joana, qué fuerza, qué ejemplo el que nos está dando usted en esta entrevista. Impresionante. Con esta historia de vida, pero además qué lindo que diga que usted no es su enfermedad, usted no es eso, usted es una mujer talentosa, diseñadora, que la enfermedad, claro, es un capítulo de su vida, pero usted no es eso, y qué lindo que lo pueda recordar a mucha gente que en este momento está padeciendo de alguna enfermedad, y que diga, hombre, esta mujer me está inspirando a mucho en la vida, y probablemente de las miles y miles de personas que la siguen en redes, se identifican con muchas cosas de las que usted vive. Yo le agradezco infinitamente por este espacio, por su fuerza, por su coraje, y quiero, por favor, que usted nos invite a ver sus redes, pero a ver sus diseños, y a ver, y a invitarnos a seguir su talento. Ay, no, muchas, muchas gracias por esta invitación nuevamente, gracias por este espacio, y gracias por esas palabras tan lindas, claro que sí, en redes sociales me pueden seguir como Johanna Rojas R, pueden seguir Ocre y Arco, que es mi tienda multimarca, que es Ocre Y Arco, en redes sociales, y mi marca de ropa, que es Teresa Esencia, entre hilos, esos son como, y tengo también una tienda multimarca de niños, que es Ocre Y Arco Mini, y no, pues nada, que me sigan, que vean, ahí estoy contando un poco de mi historia, también estoy mostrando un poco de cómo es Ocre Y Arco, y obviamente apoyando el talento colombiano, en Ocre Y Arco, y en Teresa, pues mostrando todo lo que pasa con la marca, y cuento un poco las historias que hay detrás de cada concepto, y de cada colección de la marca. Ya la estoy siguiendo en Ocre Y Arco, Ocre Y Arco, y la otra es... Teresa Esencia, entre hilos, E-S-E-N-S-I-A, Esencia, entre hilos. Ah, sí, si uno lo busca, Teresa Esencia, entre hilos, ya, ahí yo ya la seguía, díjese, ahí ya la seguía, y esto es ropa. Exacto, sí, ropa es moda, es moda colombiana, es talento colombiano, todo es producido en Colombia, en Cali, por manos, pues obviamente, en espacios donde nuestra maquila es de madres cabezas de hogar, entonces digamos que, si tratamos de que todo sea en Colombia, yo le apuesto infinito a la moda colombiana, siento que hay mucho talento, por eso también creo Ocre Y Arco, que es una tienda multimarca, Ocre Y Arco Mini que también es una tienda multimarca para bebés y niños de marcas colombianas, que es fabulosa, porque el talento acá es inagotable en Colombia. Es cierto, y sobre todo el suyo, qué impresión, muchas gracias, muchas gracias Giovanna, un abrazo para usted, para su familia, y mucha fuerza, para lo que viene, y muchos éxitos, porque probablemente eso es lo que le sigue a usted, éxitos, un abrazo. Ay, amén, muchas gracias, un abrazo, chao.